Qué bueno que se escucha bien, eso me alegra mucho. Elisa Infante, Vanne Urbano y por aquí en Facebook tenemos gente desde Cuba, qué cosa más linda, un beso para toda mi gente linda de Cuba, porque es que no se me mueven aquí los comentarios, ay Dios, este Facebook a veces me conversa. Vamos a ver, esperen si verá que yo esto lo descifro porque lo descifro. Muy interesante, muy interesante que no puedo leer, no se me mueven, se me fijaron los, bueno, ahorita, ahorita, ahorita lo, 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 ¿cómo se dice? No, fijamos, lo desciframos, ¿cómo están? Buenas noches gente de Venezuela, hola Samu, ay mi bello Samuel, ustedes saben que Samuel es el alumno más chiquito de Pasos al Éxito, tiene 11 años, empezó a los 10, hizo todo el curso de Imparable conmigo, el curso de Crear Riqueza y Samu tiene una, una empresa de dulces en Bogotá, y todo eso lo creció y lo, lo escaló estando con nosotros, tenemos gente de Bogotá, gente, gracias, Margarita, te amamos, me dice Maru, gracias, gracias, Maritere, hola desde Miami, saludos desde Venezuela, sigue la gente activa aquí en, en, en Instagram y en Facebook, sé que hay muchos activos, pero no me los deja ver, la otra vez me pasó lo mismo, ¿se acuerdan? que no me dejaba ver los comentarios de Facebook, pero bueno, no importa, estamos listos, entonces hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar mucho también de mi historia, porque, ¿saben por qué es importante, chicos? porque mucha gente cree que la paz emocional no es para ellos, que la felicidad no es para ellos, que la salud no es para ellos, ya, ya estoy viendo los de Facebook, hola desde México, hola Pau, hola desde Arizona, Jesús Orozco, hola Teacher, ay, qué lindo, gracias por decirme Teacher, me encanta, ahora sí los tengo a todos aquí al frente, y eso me emociona mucho, entonces, vamos a hablar de tres pasos contundentes para cambiar tu vida, y quiero empezar contándoles una historia, fíjense que a mí me pasaba algo muy particular en, cuando yo vivía en Medellín, yo vivía en Medellín hasta 1994, entonces los que se acuerdan, lamentablemente finales de los 80, principios de los 90, en Medellín había una guerra entre dos carteles de dos ciudades de Colombia, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, estaba vivo el jefe del cartel de Medellín, era Pablo Escobar, y lamentablemente nuestra ciudad, pues, fue abatida por mucha violencia y cosas muy feas, que gracias a Dios ya no pasan, pueden ir a Medellín con toda tranquilidad, Costa Rica, pura vida, maje, me encanta Costa Rica, Caracas, toda mi gente linda de Venezuela, bueno, entonces resulta que en la universidad a mí me asaltaron varias veces, me robaron el carro con mi hermana, nos pusieron una pistola cada una a la cabeza, me robaron un niño en el centro de Medellín, me dice que si le regalo una moneda o no me acuerdo, entonces yo tenía unos chocolates que vendían en Colombia que se llamaban pirulín, que eran unos como paletas de chocolate, entonces yo me volteo y le digo, no tengo nada, pero tengo este pirulín, y cuando yo hago así el peladito, me pone una navaja de este tamaño aquí, para que le diera un reloj que creo que no valía ni 10 dólares, y un anillo que creo que no valía 5, afortunadamente el peladito me arrancó el reloj y salió corriendo y no me cortó, después me asaltaron debajo de un puente, miren, yo iba a la universidad, y éramos alrededor de la Bolivariana, que es mi universidad, ustedes se imaginan cuántos estudiantes habían ahí con mochila, yo llevaba, en esa época veíamos fotografía y yo llevaba mi cámara en la mochila, pero todo el mundo llevaba sus cosas en la mochila, en esa época no andábamos computadoras, y un tipo me salió persiguiendo debajo de un puente, me hizo así, y yo le entregué la cámara y mis compañeros se reían y decían que me habían asaltado con el dedo, el punto es que me empezaron a decir bulto de sal, ¿pueden creerlo? Bulto de sal, un bulto de sal, en Colombia cuando alguien tiene mala suerte le dicen usted es salado, entonces me molestaban y me decían bulto de sal, bulto de sal, por tantos asaltos, miren qué interesante, 15 o 17 años después, ya casada, ya me había pasado todo lo de los ataques de pánico, ahorita les cuento un poquito más de eso, ya yo había empezado este proceso de empezar a estudiar la mente humana, yo tenía un programa de televisión en Nicaragua, un beso para toda la gente linda de Nicaragua, hicimos un programa que se llamaba Exladrones, nos enseñan a protegernos de ladrones, entonces sacamos tres privados de libertad que estaban en la cárcel por robo y los trajimos al programa para que nos contaran algunos tips de cómo hacían para asaltar a la gente, y entonces, y les pregunto yo, pero ustedes cómo saben a quién elegir para asaltar, cómo saben cuál es, como le decían ellos, una presa que va premiada, así le decían, esa va premiada, y entonces, boom, me cayó como una bomba esto que dijeron, dice uno de ellos, es muy fácil Margarita, cuando una persona va premiada, va mirando para todos los lados, las mujeres normalmente agarran el bolso, pero cuando además de agarrarlo, cierran aquí y agarran acá, es porque tienen dinero adentro, y las que van mirando para los lados, claro, se acuerdan que yo les conté que cuando a mí me dieron ataques de pánico, lo primero que descubrí a través de mi esposo y un libro fue que la persona con la que yo más hablaba, era conmigo misma, entonces yo desde que salía era, me van a asaltar, me van a matar, me van a robar, porque habíamos vivido, claro, tantos amigos que se murieron, los que vivimos esa época, sabemos que, pues nos tocó muerte de personas que las mataban de manera violenta por robarle el carro, amigos cercanos, entonces yo vivía con la loca de la casa alborotada, y claro, desde que yo salía era, me van a matar, me van a asaltar, me van a robar, entonces por eso es que yo era un imán para los ladrones, ¿sí? Yo les decía con toda mi inteligencia, con todo mi diálogo interno, ¿verdad? Y todo mi lenguaje no verbal, que yo iba premiada, ¿verdad? Increíble, me dicen que se corta en Instagram, alguien me, la señal no está buena, no se oye, déjenme quito el Wi-Fi a ver si con la señal del teléfono, espérenme, voy a apagar el Wi-Fi, yo tengo un Taco 5G, espérenme ahí, y el Taco 5G, ¿dónde está? No, no, no la tengo, Taco 5G, no está, espérenme un segundo los de Facebook, que estoy con un tema con los de Instagram, vamos a ver si ahí, vamos a ver, ahí se oye mejor, se ve mejor, lo que hice fue quitar el Wi-Fi, ¿se oye mejor? ¿me confirman? Vamos a esperar un momentito, los de Facebook sí me oyen bien, ¿verdad? Gracias, amén. Saludos desde Venezuela, un beso, ¿me confirma alguno si ya se oye mejor en Instagram? ¿Mala la señal? ¿Sigue mala? Es que no sé si esto tiene, si sí se oye bien, ¿sí? Perfecto, excelente, entonces seguimos, les estaba contando que a mí me asaltaron muchas veces y me decían bulto de sal, y 15 años después descubrí de boca de una persona que estaba en la cárcel por robar, que ellos asaltaban a la gente nerviosa, porque decían, la que va premiada, o sea, la que lleva plata o lleva algo de valor, va nerviosa, y a mí me dio mucha risa y me impactó porque dije, con razón, era que mis compañeros de la universidad se burlaban, algunos amigos de la universidad, porque decían bulto de sal, a ti te asaltan en todas partes, porque mi diálogo interno era de miedo, ahí está la famosa ley de la atracción, ¿verdad? Qué bueno, ya me están diciendo que sí se escucha bien, qué alegría, ¿ok? Entonces es increíble como todo en la vida, tu salud, tus emociones, tus relaciones, tus resultados tienen que ver con tus pensamientos, chicos, controlen sus pensamientos, porque ellos controlan tu vida, tus pensamientos controlan tu vida. Piensen ahorita, les voy a dar un segundito, ¿cuáles han sido tus pensamientos dominantes hoy? ¿Cuáles? Gracias, gracias, qué lindas todas las cosas que me dicen, me emociona mucho. Hoy les voy a anunciar, hoy es un día muy especial para mí, y yo estoy feliz de compartirlo con ustedes, porque hoy les voy a anunciar algo muy especial, y es el lanzamiento de algo, ahora les digo qué es, y ahí van a poder encontrar esta y muchas otras historias de mi adolescencia, de mi vida, ya mi vida también como casada, de todo lo que viví en Medellín, en Nicaragua, aquí en Miami. Saludos desde Paraguay, un beso. Ok, entonces hoy yo entiendo claramente, cuando miro para atrás, por qué me pasaban muchas cosas, ¿ok? Y eso es importante, ¿cuál era mi diálogo interno? ¿Me van a matar? ¿Me van a asaltar? Siquiera, gracias a Dios, no me mataron, me va a pasar aquello, va a explotar una bomba, todo el tiempo estaba pensando que algo malo me iba a pasar. Entonces, vamos a empezar hablando hoy, ¿se acuerdan que les dije que hoy les iba a dar tres claves contundentes para reprogramar tu mente? Y la primera es el lenguaje, el lenguaje, las palabras que usamos. No solamente, o sea, nosotros tenemos 50 mil pensamientos en promedio al día, o sea que ya sabemos que la persona con la que más hablamos es con nosotros, y a veces la loca de la casa nos estresa, nos angustia, nos llena de miedos, o nos lleva al pánico y a la enfermedad como me llevo a mí. Pero lo primero es cambiar tu vocabulario habitual. Pónganme ahí en los mensajes algunas de las palabras que ustedes usan habitualmente que sean negativas, como estoy harta, ya no lo aguanto, me va a matar. A ver, quiero leer un poquito de las palabras habituales negativas que ustedes usan. Me van a internar, imagínate, me van a internar. A ver, ¿qué más? Aquí en Facebook, pónganme algunas. Saludos, bellezas, qué lindo, qué lindo todo lo que me dicen, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Compártanme algunas de esas palabras negativas que ustedes dicen en su vocabulario habitual. Me voy a explotar, soy tonto, dice Samu. Samu, tú eres el niño más inteligente del mundo. Me quejo mucho, estoy cansada, estoy harta, tengo pánico. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo se siente una persona que está todo el día hablando? Ya no aguanto, voy a explotar, tengo mil cosas que hacer. Como yo les digo, no son mil, son cuatro, son ocho, pero no son mil. Estoy aburrida, estoy harta, no lo soporto, me va a matar. Ese era mi vocabulario habitual. Y yo todo el tiempo decía, estoy enferma, me van a matar, me voy a enfermar, no puedo más, no voy a aguantar, voy a explotar. Y por supuesto que era una persona llena de nervios y llena de enfermedades. Que estrés, ¿verdad? No hay plata. Entonces, si uno todo el día, eso es lo que está diciendo, de esa manera estás programando tus emociones y tus resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el vocabulario habitual. Una persona feliz, exitosa y saludable no habla así. No habla así. Entonces, yo les voy a dar hoy varios tips de cómo vamos a ir cambiando eso. Les voy a compartir algunas de las frases que yo he cambiado en mi vocabulario habitual, pero hoy les voy a decir cómo pueden encontrar muchas de mis historias y muchos de los cambios que he hecho en mi vocabulario. Por ejemplo, alguien me dice, es que tuve una pelea con mi jefe. Yo digo, ¿por qué en vez de pelea no dices, tuve un debate intenso? Tuve un debate intenso con mi hijo o tuve un debate interesante con mi pareja. Ven como cuando tú cambias las palabras, la emoción cambia. Ay, es que él me criticó o él me regaló su retroalimentación, ¿verdad? No alcanza el dinero, dice alguien. Entonces, en vez de decir, voy a conseguir más dinero. Cambiar él no me alcanza el dinero por voy a conseguir más dinero. Yo soy una máquina de hacer billete. Dinero hay por todas partes. ¿Qué tengo que hacer para conseguir más dinero? Ella es odiosa. Ella está herida. La gente herida hiere. ¿Sí o no? Estoy encerrado en el COVID. Estoy protegido. Entonces, cuando empezamos a cambiar este vocabulario habitual, ¿cómo no se va a sentir una persona diferente en el que dice, el dinero no alcanza, no hay dinero, el dinero no da, el dinero es escaso, que alguien que dice, necesito conseguir más dinero. A ver, ¿dónde hay negocios? Vamos a buscar oportunidades. Dinero hay hasta debajo de las piedras. ¿Sí o no? Que el sentimiento que te dan esas palabras es muy diferente. Maldita pobreza, dice alguien aquí. No digas eso. Jamás. Jamás. Eso no es tuyo. Sácalo de tu vida, ¿verdad? ¿Alguna vez han oído gente que dice, ay, no, esa palabra no existe en mi vocabulario? ¿Sí? Esa palabra. Y eso funciona para bien o para mal. Genia. Que los quiero tanto. No saben cómo estoy de feliz hoy. Este día, mi mayor felicidad es compartirlo con ustedes. Esto funciona para bien o para mal. Cuando yo era joven, en Colombia decimos peladita. Cuando yo estaba peladita, chavalita, chavita, chamita, en mi vida no existían palabras como, tengo salud, soy feliz, tengo metas. No, eran todas las que les dije, ¿verdad? Entonces, cuando en tu vida abundan este tipo de palabras, ese es el tipo de sentimientos que van a abundar en tu vida. No digas eso. Detente. ¿Sí? Tu lenguaje domina tu vida. ¿Qué palabras estás usando? Como les dije, yo me peleo todo el día con mi pareja o yo tengo debates muy interesantes con mi pareja, ¿verdad? Yo decía, me van a dejar morir. Cuando me dio el ataque de pánico, mi esposo, con esa paciencia tan linda que él tiene, me llevo como donde, 30 médicos y no estoy exagerando. A lo largo de un año, visité psicólogos, psiquiatras, otorrinolaringólogos, neurólogos, cardiólogos, ¿verdad? Etcétera, gastroenterólogos. Y todo el mundo me decía que no tenía nada. Entonces, yo decía, en vez de decir, ah, qué bueno, no tengo nada, yo decía, me van a dejar morir. Estos médicos no encuentran nada, yo tengo algo. ¿Cómo no te vas a sentir así, si así te hablas, tanto en voz, o sea, en silencio, en pensamiento, como en voz alta, ¿verdad? Entonces, bien importante, para los que nunca han estado en una conferencia, una charla, una clase mía, les quiero explicar quién es la loca de la casa, ¿verdad? Porque yo me refiero mucho a la loca de la casa. Santa Teresa le decía a la loca de la casa la imaginación. Y me pareció perfecto. Yo dije, claro, es que es la loca la casa. Porque la mente, el mismo, el easy que yo les he enseñado, y si me muero, y si no puedo, y si me da el COVID, y si nos vamos a la quiebra, es un terrorista que hay que sacar, ¿verdad? Esa loca de la casa hay que tenerla, pero bien parqueada, porque el lenguaje que usas controla tu vida. Esta mañana estaba con algunos de los alumnos de Pasos al Éxito, estábamos como 300 en Pregúntale a Margarita. Yo tengo unas sesiones todos los martes y los jueves con todos los alumnos de nuestra universidad, donde yo les contesto preguntas. Y hablo Rosy. Rosy es muy linda porque, miren, Rosy tiene lupus, y Rosy se conecta a las clases hasta el hospital. Ella siempre está en la clase. Y dijo algo tan lindo, miren qué diferencia, como uno usa el vocabulario, se siente distinto. Rosy tiene lupus, y entonces hoy nos dice, es que yo tengo este parejo con el que me tocó bailar. Y uno le dice, ¿pero cuál parejo? ¿De qué estás hablando? Sí, el lupus. El lupus es un parejo con el que me tocó bailar, y lo que yo tengo que hacer es asegurarme que yo soy la que maneja el baile, y que él no me esté pisando. Miren qué lindo, muy diferente si alguien dice, es que qué desgracia, yo tengo una enfermedad incurable, es que por qué me pasa esto. No, ella lo ve como que ese fue el parejo con el que le tocó bailar, y que ella lo domina. Y también hoy nos dijo una cosa muy linda en la clase. Yo sé que varios aquí estaban en la clase. Un beso para toda la gente linda de Perú que me están saludando. Y dice Rosy, hoy Margarita mandé a la loca de la casa castigada para su cuarto. Me encantó también. Porque claro, dice, ella ahorita anda con una situación en la piel, y entonces la loca de la casa le empezó a decir, será cáncer de piel. Entonces ella dice que le dijo, no, te vas castigada para tu cuarto, ¿verdad? Entonces miren la diferencia. En la vida tú ves dos personas con la misma situación. Tú estuviste en la clase, ¿verdad? Linda, Rosy, ojalá que Rosy esté por acá. Yo le dije que un día ella se va a subir a un escenario conmigo porque va a inspirar a mucha gente. Miren el vocabulario que usa Rosy. ¿Sí? Es muy diferente a alguien que se siente muy distinto a una persona que se llena de victimización. Y esa era yo. Yo no puedo, yo me voy a morir, yo me estoy volviendo loca. Les soy sincera, chicos. Yo pensé que en un momento mi marido, yo dije, este pobre hombre un día se va a hartar de mí, me va a ir a dejar a un hospital psiquiátrico. Me daba miedo salir de la casa. Después de ser una mujer independiente, trabajadora, que viajaba todas las semanas, no era capaz ni de salir de la casa. ¿Verdad? Porque tanto, como dicen, tanto va el agua, ¿cómo es que es el dicho? Algún colombiano que me ayude, tanto va el agua al cántaro que se revienta. O sea, fue la última gota, ¿verdad? Derramé, la gota que derramó la copa. De tanto estarme hablando negativo toda la vida, llega un momento en que el cuerpo truena. Porque los frenos, el sistema nervioso autónomo tiene un acelerador y un freno. Un acelerador para cada vez que estás estresado y un freno que te calma. Pero de tanto vivir estresado, cada que tú dices, estoy harta, me estoy muriendo, maldita pobreza, tu cuerpo acelera, mete el acelerador y empieza a segregar una sopa de veneno. Químicos que son una sopa de veneno. Y llega un momento en que los frenos ya no aguantan de tanto frenar y se desgastan. Y ya tú no puedes relajarte, no puedes volver a entrar a un estado de calma. Obviamente que hay maneras de hacerlo, no se preocupen, ¿verdad? Eso no es permanente, pero hay que restaurar los frenos. Yo ya no tenía frenos y quedé en un estado constante de pánico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hay, por ejemplo, dos palabras que no existen en mi vocabulario. Les voy a decir una. Fracaso. Yo nunca digo fracaso. Nunca digo fracaso. Lo que existe son resultados. El fracaso no existe. Mi menopausia me está dando muy duro. Me dice alguien aquí en Instagram. Primero quítale el mí, porque la menopausia no es tuya. Dí la menopausia. Y entonces, lo mejor es que yo tengo el verano por dentro. ¿Sí o no? En vez de decir, ay, es que tengo los calores de qué tono, pues sí, es que tengo el verano por dentro. Eso es parte de la vida y eso hay que celebrarlo también. Yo cumplo 50 al año entrante y yo, chicos, yo les soy sincera, yo siento que mi vida está empezando, que yo tengo mi vida por delante, ¿verdad? Entonces, hay que empezar por eliminar esas frases. Ese mí, ya vamos a hablar del mí también, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el lenguaje, soy muy celosa. Los celos empiezan en la loca de la casa. Viene tu pareja, en este caso es una mujer porque dice celosa, viene tu pareja y se atrasa. Y tú empiezas, claro, empieza la loca de la casa. Seguro se quedó hablando con la rubia esa de la oficina. Y aquí me van a venir a decir que había tráfico, ¿sí o no? Y la loca de la casa te calienta la cabeza que cuando tu pobre pareja llega a la casa, lo que le sale es una anaconda, ¿verdad? Y saben que les voy a decir algo. Los celos enfermos o excesivos es la manera más rápida de destruir una relación. Ustedes saben que a mí nunca en la vida se me ha ocurrido pensar eso de mi marido. La verdad, claro que él no me da motivos. Él tiene la clave de mi teléfono, yo tengo la de él. Pero a mí nunca se me ha ocurrido ir a buscar algo porque es que de verdad no alimento esos pensamientos, ¿sí? No es necesario. O sea, el positivo muere una vez, el negativo muere mil veces. Has sufrido una infidelidad mil veces y nunca te la hicieron, ¿verdad? Y finalmente terminas perdiendo la relación. Pues si lo vas a sufrir, súfrelo el día que suceda. A lo mejor no sucede. El 95% de las cosas negativas que uno se imagina nunca suceden. Listo. Entonces, sigamos con el lenguaje. Lo primero es cómo me hablo yo, ¿sí? ¿Qué palabras uso? Digo, estoy harta, maldita pobreza, no puedo, me voy a morir, me van a matar, me van a robar y te terminan robando en cada esquina, ¿verdad? La famosa ley de atracción. O puedo decir, soy fuerte, soy saludable, esto no me salió bien, el fracaso no existe, lo que existe son resultados. Entonces tú dices, ay, mira, no obtuve el resultado que quería, pero voy a probar de otra manera y de otra manera hasta que obtenga el resultado que quiero. En vez de decir, ay, no, es que fracasé. No, ¿verdad? O sea, el fracaso no existe, lo que existe son resultados. Entonces, miren, las preguntas que uno se hace, volviendo al lenguaje, todos tus resultados en la vida tienen que ver con las preguntas que tú te haces. Adelantemos ahora más o menos a 1999. Mi esposo tenía tres lavaderos de carros aquí en Miami y yo le empecé a ayudar y a veces me tocaba a mí con los muchachos que trabajaban en el negocio ir a limpiar una llanta, ¿verdad? Era un trabajo muy operativo, pues, muy de trabajar con el cuerpo y no con la cabeza, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez nosotros hacíamos los carros de la Audi, de la Ferrari, la Porsche. Una vez llegó una presentadora del Canal 6 de aquí, de Channel 6 de aquí de Miami. Linda ella, además yo la admiraba mucho. Y entonces le iban a entregar un Audi nuevo que ella había comprado y me llamaron a mí porque el carro tenía, creo que era un rayoncito, no me acuerdo. Y ustedes saben qué preguntan, porque yo quería estar en comunicaciones. A mí me gustaba, yo decía, yo quiero comunicar. Siempre me apasionó esto de la comunicación. Y entonces cuando yo sé que es ella, miren mis preguntas, ¿cómo hago para desaparecerme? ¿Cómo hago para que no me vea? ¿Cómo hago para que me trague la tierra? Teniendo una persona que yo admiraba al frente, ¿por qué no me hice preguntas mejores? Porque en ese momento no lo sabía. Pero preguntas mejores son, por ejemplo, ¿cómo puedo emular lo que ella ha hecho? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Es una oportunidad de oro o no? ¿Qué le puedo preguntar? Si yo tuviera 30 segundos para hacerle una pregunta, ¿le puedo decir qué consejo me da si yo quiero trabajar en comunicaciones? ¿Cómo ha hecho ella para obtener? Gracias. 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 ¿Sí o sí? Alguien me pregunta autoestima, entonces uno puede decir, ay, ¿por qué yo soy tan bruta y todo lo hago malo? ¿Por qué no decir qué tengo yo especial que nadie más tiene? Porque tú eres especial, no hay una sola, unita, unita sola no hay igual a ti. ¿Sí? Tú eres un milagro. Lo que pasa es que a veces tú no te lo crees porque la loca de la casa te mete cuentos. Pero no existe una sola persona igual a ti. Lo que tú viniste a hacer este mundo, nadie más lo puede hacer. Entonces empiézate a hacer las preguntas correctas. ¿Cómo puedo encontrar cuál es mi misión en mi vida? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Sí? ¿Cuáles son mis principales fortalezas? ¿Qué es lo que me destaca de los demás? En vez de decir, ¿por qué yo soy tan bruta y cometo tantos errores? ¿Saben qué? Cometiste un error. Bienvenido al club de los humanos. Hay gente que comete un error y se da látigo, látigo, soy una bruta, soy una bestia. Yo era así. ¿Sí? Ahora digo, ve, a veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. ¿Sí o no? Cuando uno comete un error, ¿sabes qué? Quedas más sabio. Quedas más sabio. Otra cosa muy importante, les voy a hablar de las distorsiones cognitivas. Cognitivo quiere decir pensamiento. Por eso cuando hablamos de psicología cognitiva, tiene que ver con el diálogo interno. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos hablamos? Hay muchas distorsiones cognitivas. Hay diez principales, pero les voy a hablar de dos. Una, yo la bauticé los binoculares. Conocen, todos hemos usado unos binoculares y sabemos que por un lado todo se ve más grande y por otro lado todo se ve más lejos y más chiquito. Entonces hay gente que tiene los binoculares, pero los usa al revés. Magnifica lo malo y minimiza lo bueno. Y a veces somos así, a veces somos muy duros con nosotros mismos. No. Entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a minimizar lo malo y a magnificar. Estás furioso, mejor dicho, estoy un poquito molesta. O estoy un tris incómoda. ¿Sí? Estoy un pelito incómoda. Minimízalo. Cuando tú usas esos diminutivos, la intención emocional se reduce y se agrega menos cortisol, menos adrenalina, que eso es una sopa de veneno. Y lo bueno, magnifícalo. Estoy súper emocionada. Estoy tan agradecida. Cuando tú dices eso, el cuerpo empieza a segregar químicos de la felicidad. ¿Sí? Entonces hagamos un hábito. ¿Conocen gente? Ay, hola, ¿cómo estás? Aquí regularcito, gracias a mi Dios. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Verdad? Muy distinto que si uno dice, ¿cómo estás? Excelente, viva, agradecida, prosperada y en victoria. ¿Sí o no? Te sientes diferente. Lenguaje, chicos, lenguaje. Entonces, súper feliz, demasiado bendecida, demasiado agradecida. Esas son las palabras. Un pelito, ¿sí? Esa es muy paisa, yo creo. Estoy un pelito incómoda. Estoy un tris cansada, ¿verdad? Voy a ir a recargar baterías. Y no tomen posesión de las cosas negativas. Me, mis, mí. Yo decía, mis ataques de pánico. No, no, no. Eso no es mío. Quite. Sí o no, eso no es mío. Mis migrañas, tampoco. ¿Y qué tal esta? Es que él me gritó. Es que ella me humilló. No, 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 no. Ella gritó. Debe estar muy estresada, pero yo no me voy a amargar el día. Sí o sí. Él me humilló, ¿no? Él humilló porque debe ser una persona que tuvo muchos problemas chiquitos. Debe ser una persona que está herida. Pero yo no voy a poner la llave de mi felicidad en el bolsillo de esa persona. La voy a ver con misericordia, ¿verdad? Pero no me voy a tomar eso para mí. Eso no es mío. Ay, ustedes no saben yo cómo eran mis ataques de pánico, mi migraña, mi ansiedad. Es que mis enfermedades, es que mis dolores de cabeza. Y la mente es una máquina muy obediente. Ustedes saben, si alguno aquí es programador, sabe que cuando va a pedir un trabajo te preguntan qué lenguajes de programación manejas, ¿verdad? Son lenguajes con los que tú programas las computadoras, asumo, ¿verdad? Bueno, nosotros programamos nuestra mente con el lenguaje que usamos. Y según el lenguaje que usamos nos sentimos. Gracias, Beatriz. Ay, yo también los amo. Me encanta leer todos los mensajes que me están poniendo. Les voy a contar una distorsión cognitiva más, porque las otras ocho están en lo que les voy a anunciar hoy, que estoy muy emocionada. La mujer de la mancha. Esta la bauticé yo, la mujer de la mancha. La mujer de la mancha es cuando tú tienes una hoja blanca y tienes un puntico negro y te enfocas en el punto negro. Siempre estás viendo lo malo. También en las personas. Tu hijo tiene un montón de cualidades y siempre le ves el defecto. Y te enfocas tanto en la mancha que esa mancha termina manchando toda tu vida y no te deja disfrutar de nada. Miren, ya no me acuerdo en qué año, nosotros, mi esposo y yo llevamos con un grupo de amigos muy queridos a Tony Meléndez a Nicaragua, un concierto a beneficio de una fundación que sacaba familias de la chureca. La chureca, que ya gracias a Dios no existe, era un lugar en Nicaragua, era un basurero municipal donde vivían algunas familias. Era bien triste porque vivían en medio del basurero. Entonces, esta fundación sacaba a la gente de ahí, les daba una vida más digna y les daba una carrera técnica. Entonces, hicimos un concierto con Tony Meléndez, que es un cantante nicaragüense muy lindo porque además nació sin brazos y toca la guitarra con los pies. Y el concierto fue un éxito, fue un lleno total. Recaudamos un montón de plata para la fundación, entre todos, no me estoy llevando yo el crédito, éramos un grupo grande de amigos, ¿verdad? Y todos pusimos el granito de arena. Y yo era la presentadora, o sea, como la maestra de ceremonias. Y esto fue en un estadio, imagínense el tamaño del concierto. Y todo salió súper bien, súper lindo. Mi esposo tiene algo que yo siempre le he agradecido, que en los últimos 18 años se lo agradezco. Y es que, miren, amigo, no es siempre el que te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Y a veces él me da la retroalimentación con mucho cariño, porque él no es criticón. Pero a veces me dice, mira, tal vez si hubieras, y yo aprendo mucho, ¿verdad?, de la retroalimentación de él, porque yo se la pido, es más. Pero en esa época yo no se la pedía. Y cuando terminamos, él me dijo, divino, súper bien, quedó espectacular, me encantó. Dice, pero la próxima vez, tal vez explica un poquito mejor de qué se trata la causa, ¿verdad?, para que la gente entienda mejor para qué está donando. Y yo, oh, Dios mío, la loca de la casa, la víctima, no me quiere, la mujer de la mancha, ¿verdad?, me criticó. Entonces yo me puse furiosa y él me decía, pero no, pero si lo hiciste súper bien, pero yo solo te estaba dando un tip. O sea, el pobre no sabía qué hacer conmigo. Y yo, herida, dolida, con la loca de la casa alborotada, ¿verdad?, y sobándola. Porque eso sí, yo en vez de hacer como Rosy, que la mandaba castigada, bueno, entonces llegan todos los amigos abrazándonos, ¿verdad?, ellos abrazándose, yo furiosa me monté al carro. Entonces me dice Alejandro, vamos a celebrar, esto fue un triunfo de todo. No, yo no quiero ir, yo me quiero ir para la casa. Y me amargué el día y me fui para la casa. Esa es la distorsión de la mujer de la mancha. Obviamente ya, creo que tengo 18 años de que eso no me pasa, pero yo era tan negativa en mi mente que yo era capaz de arruinar un viaje porque se me quedó el sombrero, o porque el señor me miró, o porque el de inmigración, pues me explico. No le daba proporción a las cosas. Y esa es una distorsión cognitiva, yo por eso sufría tanto. De guate linda, qué lindo mi guate, mis chapines, un beso para todos mis chapines, que los quiero muchísimo también, ¿verdad? Entonces, hoy yo les voy a explicar dónde pueden leer sobre todas las distorsiones cognitivas. Les tengo un regalo tan especial, de verdad. Se tienen que quedar hasta el final porque les tengo un regalo. Y no saben la emoción que tengo de compartir esto con ustedes. Miren, el año pasado a mi esposo le dio coronavirus. Bueno, nos dio a los dos en noviembre. Pero digo que a él le dio porque a mí no me dio duro. A mí la verdad me dio fue como una congestión nasal muy fuerte, como una sinusitis. Pero Alejandro tuvo como ocho o nueve días fiebre y no se le quitaba. Aunque no era una fiebre alta, no se le quitaba. Y empezó a toser y yo estaba como que, ¿verdad? La loca de la casa empieza easy, el easy, el terrorista easy. Easy se muere. Y no les niego que hubo momentos que yo pensé, si mi marido se muere, yo me muero. Él es mi socio, es mi mejor amigo, es mi mentor. Me imagino para cualquier persona que tiene esa relación con su pareja. Entonces, pero yo igual, respira, decía, no le voy a hacer caso a la loca de la casa. Pero un día, yo lo oigo porque él no se queja, que está haciendo un ruido como de perro aquí. Entonces yo había comprado, eso se llama oxímetro. El caso es que yo le mido la vaina y le da que tiene la oxigenación en 90. Llamo a mi cuñada, que es como, yo digo que es como doctora, y me dice, no, 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 90 para la sala de emergencia. Miren, chicos, yo les voy a ser sincera. Yo iba manejando, yo no le decía nada. Pero la loca de la casa, alborotadísima. Y además que cuando llegué a emergencia no te dejan entrar. O sea, literalmente en la puerta, chao, y yo en el parqueadero, ¿verdad? Y cómo, cómo aprecio hoy en día el tener las herramientas que tengo para manejar la loca de la casa. Miren, en los momentos de más ansiedad pasan las cosas más peligrosas porque el cerebro ejecutivo se apaga. Imagínense que nosotros tenemos dos cerebros. Uno que es evolucionado, que está aquí, en la corteza prefrontal. Por eso cuando alguien es muy lentoski, le decimos que tiene dos dedos de frente, ¿verdad? Y está la parte límbica, la parte emocional. Esa es la loca de la casa. Entonces, cuando tú te estresas, tú empiezas, se va a morir, se va a morir mi marido. Ay, Diosito, no me lo dejes morir. Si yo le he dado rienda suelta a ese pensamiento. Primero, me pude haber chocado. Piense ni verás, yo iba manejando hasta el hospital. ¿Cuánta gente choca porque pierden el control de las emociones? Pude haber entrado en pánico. Ah, para hacerle el cuento corto, gracias a Dios, lo tuvieron seis horas en la sala de emergencia. Le pusieron una cortisona intravenosa. Veasó, salió. Me lo sacaron cero kilómetros de ahí. ¿Se acuerdan cómo salió Trump cuando tuvo el COVID? Que salió un lunes hecho un tiro. Así salió mi marido. En seis horas salió hecho un tiro. Y ya, nada le pasó. Pero qué tan fácil que yo hubiera entrado en pánico. Y la loca de la casa. Así, si se muere y mi hijo y me voy a quedar sola y hubiera llamado a mi hija y le hubiera puesto histérica a ella también. Entonces, hay muchas cosas que son realidad, pero hay muchas que son fantasía. Cuando, más o menos en 1990, mi hermana y a mí nos robaron el carro en Medellín. Estábamos en un semáforo y a ella le pusieron una pistola y a mí otra. Ella iba manejando pistola cada una en la cabeza. Y miren cómo son las reacciones cuando se apaga el cerebro ejecutivo. Mi hermana se puso furiosa y empezó a pelear con el tipo y apagó el carro y se bajó con las llaves. Gracias a Dios, el ladrón estaba tranquilo y solo le decía, pues que le decía, mi amor, deme las llaves, mi amor, no se ponga así. Pero si el tipo está nervioso, te vuela un tiro. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Claro, después cuando mi hermana, cuando caímos en cuenta, se puso helada. Ella decía, yo cómo le hablé así a ese tipo. Pero es porque se te apaga el cerebro ejecutivo y no piensas. Por eso cuando alguien se está ahogando, alguien se tira nadando a salvarlo y el otro lo ahoga. Y termina ahogando al que lo iba a salvar. Y uno dice, pero cómo lo ahogó porque no estaba pensando. Entonces no podemos entrar en pánico. Tenemos que tener las herramientas para poder también reaccionar en momentos difíciles. Momentos ansiosos, ¿verdad? Con tranquilidad, respirando. La loca de la casa es el cerebro límbico, exacto, donde están tus emociones. Y las emociones entran por la loca de la casa. Entonces tú te disparas como al casa y el ser dices de todo y una hora después dices, ay, se me fue la mano, tan feo lo que le dije, les ha pasado. Mi hermana estaba súper nerviosa, claro, aquí me preguntan. En el momento no, ella reaccionó con rabia. Pero cuando ya los tipos se van con el carro, que gracias a Dios no nos hicieron nada, ella, me acuerdo que se puso pálida, como que cayó en cuenta lo que había hecho. Fácilmente le pudieron haber pegado un tiro. Es como que yo como me puse a pelear con ese tipo. Pero a veces, entonces por eso tenemos que aprender a manejar el cerebro emocional, ¿verdad? Y para eso hay técnicas, ahorita yo les voy a explicar, pero es importante entender. Y si tú tienes un ser querido, enfermo y te sientes en pánico, no manejes tú, pide un Uber, ¿verdad? O respira. Hay tres cosas que uno puede hacer. Primero, respirar profundo, inflando el estómago, porque eso activa los frenos, ¿verdad? La parte del cerebro del sistema nervioso autónomo que te calma. Segundo, no le eches gasolina al fuego. ¿Qué es gasolina? Yo iba con mi esposo, ¿verdad? Manejando y no le niego que a mí me temblaban los brazos. Pero cuando empezaba el ICI, y si se muere, yo empezaba a echarle agua a esa chispita de gasolina. Tranquila, Margarita. Las estadísticas están a nuestro favor. El 99% de las personas que entran al hospital no se mueren, ¿verdad? Con COVID. Ya han aprendido mucho del virus, lo están tratando muy bien. Entonces yo le echaba agua a esa chispita que se quería prender. Pero si yo le echo gasolina, ¡ay, Dios mío, si se muere, yo me vuelvo loca, por favor, Dios mío! Le empiezo a echar gasolina y me descontrolo. Y lo tercero es pensar a largo plazo. Yo decía, a largo plazo lo más probable es que a él no le pase nada. ¿Y para qué me voy a poner histérica, a poner nerviosa a toda la familia si todavía no nos han dado un diagnóstico? ¿Verdad? Entonces, muy importante. Ya en esto que ya les voy a presentar, les voy a enseñar varias técnicas sobre cómo autorregularnos, ¿verdad? Y manejar nuestras emociones. Ok, y lo tercero es creer en uno. Chicos, tenemos que creer en nosotros. Yo no creía que la salud emocional y la salud mental eran para mí. Yo no creía que la abundancia financiera era para mí. Yo no creía, yo creía que todas las cosas buenas de la vida, como que yo había llegado tarde a la repartición de la buena suerte o del bienestar. Y mientras tú no creas, es muy difícil que lo logres. Henry Ford tiene una frase famosa que a mí me encanta. Que sea que creas que puedes o que crees que no puedes, siempre tendrás la razón. Y de hecho hay muchos ejemplos, incluso con la salud, ¿verdad? En un estudio que hicieron en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, tomaron un grupo de personas que tienen Parkinson. A mí esto me toca mucho porque mi suegrita linda, que la quiero mucho, tiene Parkinson. Hicieron un ensayo, les dijeron que les iban a dar una droga que les iba a mejorar mucho su capacidad motriz. Y lo que les inyectaron fue solución salina. O sea, suero, eso no tenía nada. Y saben qué? El 50% mejoró drásticamente su capacidad motora. Miren el poder de la mente. Y así hay estudio tras estudio. El doctor Henry Breacher, médico de Harvard, que operaba soldados en la Segunda Guerra Mundial sin anestesia. Les ponían también solución salina y les decían que era morfina. Y los soldados aguantaban la cirugía sin entrar en un shock. Cuando normalmente una persona que va a aguantar ese dolor sin anestesia, entra en shock y se puede morir. O sea, es el efecto placebo, ¿verdad? Entonces tú tienes que creer que la salud es para ti, que el bienestar es para ti, que el éxito es para ti. Porque la mente es una máquina maravillosa. No digas ni pienses nada de ti que no quieras que se vuelva realidad. Porque además la mente, como yo les he explicado, tiene un filtro que se llama sistema reticular activo. Y el filtro te deja. ¿Ustedes saben que uno ve la nariz todo el tiempo? Tú todo el tiempo entre tus ojos están captando la nariz, pero la mente le pone un punto ciego para que no te estorbe. ¿Sí? Lo mismo pasa, como yo digo, cuando compras un carro de una marca y empiezas a ver ese carro por toda la ciudad. No es que ahora hay más carros de esa marca, es que ahora los ves. Porque tú no ves con los ojos, sino con la mente. La mente te va a mostrar lo que tú crees. Tú ves el mundo como crees que es, no como es. Si yo creo que mi primo es un desgraciado, mi primo puede hacer mil cosas buenas y yo solo le voy a ver defectos. ¿Sí? Entonces acuérdate, tú no ves con los ojos, sino con la mente basado en el lenguaje, en lo que tú te dices todo el día. Si tú dices todo el día el mundo está podrido, solo podredumbre vas a ver. ¿Sí? Dicen que a un pueblo, llegó un forastero y fue a hablar con el sabio del pueblo y le dijo, señor sabio, yo voy a vivir aquí en este pueblo, ¿cómo es la gente que vive acá? Y el sabio le dijo, bueno, ¿cómo era la gente en el pueblo que usted vivía? Y le dice, ah, era gente mala, amargada, odiosa, envidiosa. Y le dice, esa es la misma gente que vas a encontrar acá. Meses después llegó otro forastero y le hizo la misma pregunta, señor sabio, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le dice, ¿cómo era la gente en el pueblo que tú vivías? Le dijo, la gente era buena, amable, cariñosa, bondadosa. Y le dice, ese es el tipo de gente que vas a encontrar acá. Piénsense, ver al pueblo que tú vas, vas a encontrar gente buena. A mí hay gente que me dice, ay, que en Estados Unidos discriminan a los latinos. No voy a negar que probablemente se han dado incidentes fuertes. Pero en general, yo, yo nunca me he sentido discriminada en este país. Pero si yo me pongo a buscar discriminación, te garantizo que la encuentro. ¿Sí? Por eso es que dicen, el que busca encuentra, porque la mente, eso es lo que te muestra. Bueno, chicos, ¿están listos para lo que voy a anunciar hoy? Quiero decirles que ustedes, ustedes están aquí acompañándome en el lanzamiento mundial de mi libro. Déjenme poner mis notas a un lado. Que llevo un año y medio escribiéndolo, casi dos años trabajando en él. Estamos súper emocionados. Hoy se abre la preventa. El libro va a estar listo el 13 de mayo. Hoy es la preventa, para que entendamos. Pero les voy a explicar el paquete. Hicimos un paquete para 350 personas que lo quieran, que va a ser espectacular. Déjenme a ver si me acuerdo cómo es que se comparten aquí las fotos en Instagram. Ay, que a veces esta vaina me conversa. Ok. Entonces, miremos. Ok. Este es el paquete, miren. Es un audiolibro. Ay, gracias, gracias. Qué lindo, es que me dicen bravo. Es un audiolibro. Ay, espérenme. ¿Esto cómo es que se ve en las fotos acá? Elegir otro recurso. Me está conversando esto. Espérenme a ver si puedo. Ok. El audiolibro. Y ahora voy aquí a elegir otro recurso. Es que este Instagram cambió la vaina. Ok. ¿Qué lleva el paquete primero? El paquete que les vamos a ofrecer hoy. Lleva el e-book, que se va a vender por $24.99, ¿verdad? Es digital, ¿verdad? Lleva el audiolibro. O sea, que vas a tener el libro también en audio. Totalmente. Déjenme ir al final porque esto me está... Lo voy a adelantar aquí rápido en Facebook. Lleva un autodiagnóstico para que midas tus niveles de estrés. Lleva unos ejercicios que valen $9.99. Lleva meditaciones y como bonificación... Oigan, esta bonificación, este regalo... Déjenme ver aquí porque quiero que vean el precio de lo que les estoy regalando. Este regalo tiene un valor de $397 dólares. Es un regalo. Ahorita les voy a explicar. Es que ustedes van a poder entrar todo el resto de este año, los martes y los jueves, a clases en vivo por Zoom conmigo. Y todo este paquete que vale $457, se los vamos a dar por $17.99 a las primeras $350 personas que compren. ¿Ok? Dicen que... Ya me dijeron que se está viendo al revés en Facebook. Qué pesar. Bueno, es porque hoy lo hice en una computadora. Pero bueno, $17.99 es un paquete de $457 que lleva, lleva el libro mío que se llama Imparable, cómo cambiar tu vida cambiando tu mente. Ahí está toda mi historia, todas las distorsiones cognitivas, la manera de manejar tu mente en un momento de ansia. Todo lo que te expliqué y mucho más. Tienes un montón de ejercicios, ¿verdad? Ya no voy a seguir entonces aquí, pero es pasosalexito.net, donde lo van a encontrar, pasosalexito.net. La gente de mi equipo les va a empezar a poner... En Facebook lo tienen aquí en el título, tienen el link donde pueden ir. Pero solo hay 350 cupos porque obviamente no podemos dar un paquete de casi $500 por $17.99 de manera ilimitada. Pero a las primeras 350 personas que lo compren, aquí les voy a ver si yo les puedo poner el link, espérenme. Alguien por favor en Instagram de mi equipo, entren a pasosalexito.net, pasosalexito.net, www.pasosalexito.net. $17.99 me están preguntando cuánto es esos pesos colombianos, por ahí $60,000, no sé. Porque no sé exactamente a cuánto está el dólar. Pero entonces llevan el libro, mi libro en e-book, en versión digital, que va a valer $24.99, ese lo van a descargar el 13 de mayo. Recuerden que esta es la pre-venta mundial. El audiolibro, donde yo con mi voz les leo todo el libro, ¿verdad? Que también va a estar disponible el 13 de mayo. Van a tener un autodiagnóstico, ese sí lo tienen ya hoy, acceso inmediato. A los que compren, esos 350 personas que compren hoy, van a tener acceso inmediato a un autodiagnóstico para medir sus niveles de estrés y a unos ejercicios donde es un plan, una guía para reducir tu estrés en siete días. Luego ya a partir de este jueves tienen acceso a mis clases en vivo, que se llaman Pregúntale a Margarita. Todos los martes y jueves del año se los estamos regalando como bonificación, pero si le pusiéramos a eso un precio sería de $397. Y tienen dos meditaciones, ¿verdad? Para manejar el estrés. O sea, que tienen material para ir trabajando las emociones mientras llega el 13 de mayo y pueden tener su e-book y su audiolibro. No saben la... ¡Ay, qué lindo! Dios te bendiga a ti también. Para nosotros de verdad es una felicidad enorme poder compartir esto con ustedes, nuestra comunidad. ¡Wow! Ya están entrando, yo creo que ya han entrado como 100 compras. Gracias, de verdad que gracias por el link. Entra a cursos... Perdona, puntos, pasos... Borren todo lo que acabo de decir. Entra a pasosaléxito.net. A ver si los escribo aquí. Pasos al éxito... Los de Facebook tienen el link en el título del live, ¿ok? Ahí se los puse y voy a tratar de fijarlo. A ver si lo puedo fijar el comentario. No entra a la página. Podría poner el link. Aquí se los pongo de nuevo. Pasosaléxito.net. Yo creo que hay gente de mi equipo también poniéndoles el link. Solo entren ahí a pasosaléxito.net y ahí lo pueden comprar. Y los que están en Facebook, en el título del live, está el link. De todas maneras, el libro físico me están preguntando. Muy buena pregunta. El libro se llama Imparable. ¿Cómo cambiar tu vida cambiando tu mente? ¿Por qué le pongo imparable, chicos? Porque a mí todo me detenía. Todo me daba miedo. Todo me frustraba. Yo pensaba que el éxito no era para mí, que la felicidad no era para mí. Y por eso decir, no le pongas W, W, W. Hay personas que me dicen que no entra. No le pongan W, 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 W. Solo entren a su navegador y pongan pasosaléxito.net a ver si así les funciona. Pero no se preocupen. Colgando aquí, yo voy a hacer un story de Instagram y Facebook con un swipe up. Y ahí mismito les voy a poner el story. ¿Ok? Y ahí pueden hacer swipe up y comprar. Así que no se preocupen. Lo que sí que se van a tener que apurar porque veo que están volando los cupos. El libro va a salir en físico el 13 de mayo ya a través de Amazon, ¿verdad? En los países que despachan por Amazon. Pero ahorita es solamente el e-book que se los estamos poniendo junto con el audiolibro, las meditaciones, los ejercicios para reducir tu estrés en siete días. Y les estamos regalando el acceso por todo el 2021 a mis sesiones en vivo por Zoom. Todos los martes hablamos de manejo de las emociones, reprogramación mental y manejo del tiempo. Y todos los jueves en esa clase hablamos de marketing, de ventas y de emprendedurismo. Así que es, miren, es un mastermind conmigo prácticamente todo el año, ¿verdad? Con toda la comunidad de Pasos al Éxito. Así que ya saben, entran a pasosaléxito.net. Sí, hoy cuando compran les llega un correo. Les van a estar llegando ciertas actualizaciones. Y el 13 de mayo les llega inmediatamente la descarga. Acuérdense que el libro y el audiolibro lo van a tener el 13 de mayo. Esto quiero que lo tengan bien claro. Hoy arranca la preventa mundial, ¿verdad? Pero el libro y el audiolibro salen el 13 de mayo. Lo que sí van a tener a partir de hoy son las meditaciones, el libro con la guía para reducir tu estrés en siete días. Y van a tener ya el acceso a estas clases en vivo conmigo todos los martes y todos los jueves. Mucha gente me dice que no entra a la página, que no carga. Alguien, por favor, de mi equipo que ponga en Instagram la página. A ver, listo, comprado. Pero ya hay mucha gente comprando, o sea que la página. A ver, Pasos al Éxito. Aquí yo se las estoy poniendo. Pongan pilas que ya yo les voy a poner aquí el link. Punto net. Publicar. Ahí se las puse. Pasos al Éxito punto net. ¿Ok? Listo. Y si quieren solo el libro, Magdalena, entonces tienes que esperar al 13 de mayo que Amazon, miren, no a todos los países Amazon despacha. Para Colombia, Panamá, vamos a tratar de, estamos tratando de hacer una alianza con una librería y también lo vamos a hacer para Centroamérica. Pero ahorita, ahorita lo que tenemos es el libro digital y el audiolibro. ¿Listo? Cuando salga el libro en físico, yo les voy a avisar también. Para Estados Unidos, sí el 13 de mayo, porque Amazon se los despacha. Para Canadá, para México, para Estados Unidos y para Europa. Pero para los demás países, por ahora, es el e-book. Ahora, este paquete, ya cuando, ya después va a salir solo el libro por $24.99, ¿verdad? Ahorita llevan todo este paquete por $17.99 y me siento súper feliz de compartir. Chicos, cuando a mí me dieron esos ataques de pánico y esa depresión, y yo sentía que me iba a morir, yo primero decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero después me empecé a hacer preguntas distintas y dije, ¿para qué? Y me di cuenta que yo había sufrido eso para poder, hoy, con este lanzamiento del libro, yo entiendo para qué viví todo eso. Para poder ayudarlos a todos ustedes y a todas las personas que están sufriendo en silencio, de miedo, de ansiedad, de ira. Yo también tenía ataques de ira. Era una persona totalmente descontrolada emocionalmente, de hipocondria. Miren, si a mí se me quitó de claustrofobia, a ti se te va a quitar. Si quieres vivir una vida plena, una vida más feliz, una vida más emocionante, este libro te va a ayudar. El libro es escrito en palabras sencillas, ustedes me conocen. Sencillo, práctico y al grano, ¿verdad? Tienes ejercicios buenísimos para todo tipo de situación en la vida. Ya lo tienes, mi Carmen, qué felicidad, ¿verdad? Y como les digo, si se lo quieres comprar pero regalárselo a alguien, cómpralo y mándanos un correo a servicioalcliente.arroba.pasosalexito.net. Y nos dicen, ya lo compré porque yo creo que se van a acabar rápido los cupos. Me están entrando las notificaciones, ta, 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 ta. Se están yendo muy rápido esos 350 cupos. Nos escribes a servicioalcliente.arroba.pasosalexito.net. Y nos dicen, yo compré el paquete con este correo y se lo quiero dar a alguien de regalo. Y los chicos de servicio al cliente te ayudan, no te preocupes. ¿Verdad? Listo, comprado. Hoy dormiré con mis meditaciones. Qué bueno. Dejen el link. Sí, todo va a quedar. Yo ya mismo, colgando, les voy a grabar un story para Facebook y para Instagram de manera que ahí les quede el link. Listo, ya lo compraste. Qué bien, no, si están volando. Qué bueno. Chicos, no saben cómo les agradezco. Lo crean en ustedes, ¿sí? Todo el bienestar, la abundancia, la felicidad, también se hizo para ustedes y para cada uno de nosotros. Lo primero es creerlo. Y lo segundo, ay, te lo autorregalaste. Qué bueno, Caro. Y lo segundo es cambiar el lenguaje. Cuiden con pinza las palabras que usan. Cuida tus palabras porque tus palabras dominan tu vida, dominan tus resultados, dominan tus relaciones. Los quiero. Los quiero mucho. Y les agradezco haberme acompañado porque este día para mí ha sido histórico desde que me levanté, me levanté bailando, ¿verdad? Ay, tu hijo te lo regaló, mi Rosa. Qué felicidad. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, mis imparables. Sigamos. Para Guatemala y Centroamérica también vamos a buscar distribuidores, ¿verdad? Estamos en todo ese proceso. Pero ahorita lo que les puedo prometer es el e-book y el audiolibro para el 13 de mayo y todas las bonificaciones ya con acceso inmediato. Listo. Un beso para todos. Los quiero. Para mí es un privilegio que ustedes vean el valor de este libro porque lo escribí con amor, lo escribí con felicidad. A veces me quise arrancar los pelos y llorar lágrimas de sangre. Me demoré para publicarlo porque yo quería dar lo mejor de lo mejor de mí en ese libro y por eso me demoré tanto tiempo. Estoy muy feliz y de verdad me alegra mucho poderlo compartir con ustedes. Les mando un beso. Feliz noche, mis imparables. Y acuérdense, nada en la vida te puede parar. Lo único que se para es uno. La única persona que te puede parar de lograr lo que tú quieres, la felicidad, el bienestar, la salud, está en el espejo. Eres tú. Y en este libro vas a aprender a cambiar, cambiando tu mente, reprogramando tu mente, cómo cambia tu vida. Entonces, vamos a cortar y ahorita mismo les pongo un story para que puedan entonces acceder al link los que no han podido. Un beso para todos. Los amo, los quiero. Los quiero muchísimo. Quieranse ustedes también mucho, que ustedes son únicos, ustedes son un milagro. Feliz noche. Feliz noche para todos. A ver, vamos a ver aquí finalizar. Ya. Y aquí. Vamos a ver, un beso, un beso, besos para todos. Gracias. Gracias.